Buenos días, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Esta mesa hoy está así de grande porque todos hacemos parte de este episodio importante para la democracia colombiana. La Constitución Política consagra, por ahí quiero comenzar, en su artículo 13, que en Colombia todos nacemos libres y ante la ley todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos las mismas libertades y las mismas oportunidades, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ese es el principio general de nuestra Constitución y sobre eso es que tenemos que desarrollar toda nuestra democracia. Por lo tanto, la Corte Constitucional, cuando se produjo el caso lamentable de Sergio Urrego, de suicidio de un joven en un colegio, la Corte Constitucional sacó una sentencia con ocasión de ese terrible suceso y en eso desarrolló lo siguiente. Dice, la Corte Constitucional, y voy a leer específicamente lo que nos ordena la Corte Constitucional, ordenó realizar una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género. Repito, la Corte Constitucional ordenó una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género. A nosotros, como Ministerio de Educación, nos toca cumplir con la Constitución y la ley. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional resaltó la autonomía que tienen los colegios, las instituciones educativas, para definir cuál es su proyecto educativo sobre valores y principios, los cuales son plasmados en los manuales de convivencia. Ahora, les podremos preguntar a los rectores cómo hacen eso, porque son específicamente los rectores y no el Ministerio de Educación los encargados de armonizar la autonomía que tienen los colegios, las instituciones educativas con la Constitución y la ley, de tal manera que en el manual de convivencia se concrete esa autonomía con respeto a la Constitución y a la ley colombiana. En este sentido, ni la ministra ni el viceministro se entrometen en los colegios y le dicen a los colegios lo que tienen que llevar en su manual de convivencia, porque eso es un acto autónomo de los colegios, lo mismo que la revisión de los manuales de convivencia, que se realiza todos los años con rectores, docentes, estudiantes y padres de familia. Pero esos manuales, por estar en Colombia, deben cumplir con una condición fundamental y es que tienen que respetar la Constitución y la ley colombiana. Así que cada rector, cada rectora tiene que velar en Colombia porque reine la armonía, el respeto, el amor y la convivencia en su colegio. En cumplimiento de esa obligación, nosotros como Ministerio de Educación, con todas las entidades que aquí nos acompañan el día de hoy, estamos otorgando, dando herramientas a las Secretarías de Educación y realizando talleres que les permitan a los colegios en su autonomía respetar la Constitución y la ley de acuerdo a lo establecido en esa sentencia. Entonces, ustedes verán en esos talleres que se promueven espacios para la resolución de conflictos, para la convivencia, para la no discriminación de niños, niñas y adolescentes por razón de sexo, creencias religiosas, políticas, filosóficas, porque es gordo, porque es flaco, porque usa gafas, porque no usa gafas, porque es alto, porque es bajito, porque en Colombia no puede haber discriminación ni matoneo en los colegios. Sin embargo, al parecer, a algunos políticos esto les causa terror y les causa terror que Colombia respete desde los colegios la Constitución y la ley y lo que han hecho en los últimos días es poner a marchar una máquina masiva de manipulación en las redes sociales, tergiversando la sentencia de la Corte Constitucional y sembrando dudas y terror en los padres de familia. Este grupo y este grupo de personas que se han puesto a manipular masivamente en las redes, lo que han cogido son, por ejemplo, unas cartillas de pornografía adulta de Bélgica y han señalado que el Ministerio de Educación está utilizando esas cartillas como manera de orientación sexual en los colegios. Segundo, han utilizado cartillas de Chile y Argentina, que no ha utilizado el Ministerio de Educación. Es más, este Ministerio de Educación, mientras yo he estado en este Ministerio de Educación, no se ha repartido una cartilla de orientación sexual. Una cartilla de orientación sexual. Así que no vamos a permitir que sigan utilizando y poniendo en marcha una máquina de manipulación masiva para su ideología política diciendo mentiras. Tienen que ser honestos y tienen que decir la verdad. Y tienen que decir la verdad si ellos quieren que en los colegios se promueva el odio, la división y la exclusión o el amor, la comprensión y la inclusión, que es lo que ordena la Constitución colombiana. Es lamentable lo que ha ocurrido durante todo este fin de semana y los días anteriores. Buscando que los padres de familias tengan miedo y tengan temor y sugiriendo que el Ministerio de Educación es quien va a definir la orientación sexual de sus hijos o se va a meter en sus casas. Los padres de familia en Colombia tienen toda la autonomía de sus hijos y el Ministerio de Educación jamás, jamás violará la autonomía que tienen los padres de familia y los rectores y la comunidad educativa en los colegios. Por eso los manuales de convivencia los revisan, los padres de familia, los estudiantes, los rectores y no el Ministerio de Educación. Entonces, si quieren una Colombia dividida, que lo digan de frente. Pero no traten de manipular a los padres. Continúo. En Colombia los casos de matoneo son alarmantes. A nosotros nos llegan, por ejemplo, los resultados sobre este tema en las pruebas a ver. El 26% de los jóvenes está diciendo que han sufrido algún tipo de agresión física o verbal en sus colegios. El 26%. Y lo que tienen que procurar estos manuales, según lo establece la Constitución, es que no haya discriminación. La discriminación, porque el niño es gordo, porque es flaco, porque usa gafas, porque es mujer, porque es hombre, es lo que procura y lo que hace que se constituya un matoneo en el colegio. Y nosotros tenemos que velar, como comunidad educativa, que esto no siga. Quiero reafirmar que son los padres de familia, los estudiantes, los rectores y los docentes quienes autónomamente tienen que revisar los manuales de convivencia en el país. Y nosotros, como país, tenemos que buscar que no exista ningún tipo de discriminación por razones de etnia, de sexo, de discapacidad, de orientación sexual o de religión. Que en ningún colegio prevalezca el matoneo porque el niño es indígena o porque el niño es negro o porque el niño tiene una u otra determinada orientación sexual. Por el contrario, es desde el colegio, desde donde tenemos que fomentar la democracia, desde donde tenemos que impartir valores como la igualdad, la libertad y el respeto. Estamos enfrentados a una fuerza política que quiere lo contrario y a una fuerza política que no es honesta con el país y que utiliza las mentiras y los engaños para decir que esto es una ideología. La constitución colombiana no es ninguna ideología, es un conjunto de normas que todos debemos respetar, incluyendo el Ministerio de Educación, incluyendo los colegios. Si alguien tiene una ideología y una ideología represiva, excluyente, por favor dígalo de frente y no se ponga a manipular contenidos que no son ciertos. Reitero, el Ministerio de Educación jamás ha entregado cartillas, ninguna de estas cartillas que están circulando en internet son del Ministerio de Educación, al contrario. Hay unas cartillas que son de uso de adultos en Bélgica, de pornografía adulta en Bélgica y eso es lo que han utilizado para endilgar y hacer engaños y engañar a los padres de familia. Así que padres de familia, no se dejen engañar, ustedes son autónomos en la educación de sus hijos, los colegios son autónomos en la educación de los hijos y todos los colombianos tenemos que respetar la constitución y las leyes. Gracias. Eso era todo de mi parte. Iniciamos nuestra ronda de preguntas, por favor. Ángela de RCN Radio. Pasar las botas. Cutopa. Vamos. Vamos. puts. P thoughts.